Para este conversatorio nos acompañará desde Michigan, Estados Unidos, el ex ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos. Nuevamente recibiremos sus preguntas por escrito. Pueden levantar su mano para que sean tomadas por nuestro personal. Las mismas serán contestadas al finalizar este panel y no las hagan llegar a lo largo del mismo para poderlas incorporar en la sesión. Ministra González, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias. Para este segmento del programa del día de hoy, hemos querido invitar a dos personas que fueron actores principales en el proceso. Uno en el caso de nuestro país, Costa Rica, y otro en el caso de los Estados Unidos. Nos acompañan Alberto Trejos desde videoconferencia. Alberto no requiere gran presentación. En este momento es profesor del INCAE, donde ha fungido como decano y director de su Think Tank, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. También ha sido miembro de la Facultad de Northwestern University y profesor visitante en la Universidad de Michigan, desde donde nos acompaña el día de hoy. En política pública, destaca por supuesto su servicio como ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, durante el periodo en el cual se llevó a cabo la negociación del CAPTA. También ha sido presidente de CINDE y miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Nos acompaña también aquí a mi derecha el señor Christopher Padilla, vicepresidente del área de programas gubernamentales de la empresa IBM. Christopher fue subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Trabajó también como jefe de gabinete y asesor principal del subsecretario de Estado, Robert Selleck. Es miembro de la junta directiva del Consejo de Industria de Tecnología de la Información, del Council of the Americas, del U.S. India Business Council y del Club Económico de Washington. De modo que nos sentimos muy honrados con la participación de ambos en este y para dar inicio me gustaría empezar pasando la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que nos compartan sus impresiones iniciales sobre este tema, sobre todo partiendo de la base, como decía, de que ambos fueron actores fundamentales en este proceso. Me permito entonces, Alberto, pasarte la palabra. Muchas gracias, Anabel, y buenos días a todos. Lamento mucho no poder estar allá en persona y además no verlos porque ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. A ver, la importancia general que tiene CAFTA para Costa Rica es grande. En el papel es un tratado de libre comercio más que tiene el país. Es el más importante en términos del volumen de comercio que hay detrás, del volumen de intercambio que hay detrás, pero es uno de muchos tratados que nos permiten poder decir que el 95% de nuestro intercambio comercial ocurre con socios con los cuales tenemos tratados o ya negociados e implementados o en aprobación o en negociación. Y eso es una parte de una estrategia, una parte más de una estrategia económica del país que ha buscado en el crecimiento exportador, en la atracción del tipo de inversión correcta, en el no sólo tener una fuente de crecimiento económico, sino también de transformación del aparato productivo y de generación de oportunidades laborales y mejor incrementar la productividad de nuestra fuerza laboral. Si bien es cierto, esta es sólo una parte de muchas dentro de esa estrategia, al ser tan simbólica, al haber ido acompañada de una discusión nacional tan importante, me parece que también se constituye, pues como en un parte de aguas, en una estrategia que tenemos casi 30 años de estar implementando, una manera de validar el camino de esa estrategia que es una que nos ha dado pues resultados muy importantes. En este momento es difícil valorar cuantitativamente el impacto de CAFTA, más allá de temas que me imagino que vamos a tocar más adelante, como el de, por ejemplo, las aperturas en servicios o la naturaleza de la discusión de CAFTA. Pero sí, acordémonos que estos cinco años han coincidido con eventos económicos internacionales muy grandes y por lo tanto, pues, dilucidar a qué corresponde cada efecto es difícil. Sí es importante que nos acordemos de CAFTA como lo que es, ¿verdad? No sólo es un punto más dentro de una estrategia de desarrollo, sino que además es una oportunidad y es una oportunidad que o se aprovecha o no se aprovecha. Y por eso es que me parece que es muy importante que celebremos estos cinco años, que estemos teniendo un evento como este para rememorar lo que han sido cinco años de un, de un, de tener un instrumento tan importante, pero que vayamos centrando nuestra atención cada vez más en aquello que nos hace competitivos, aquello que nos permite aprovechar algo como CAFTA, este, de la mejor manera. Y en momentos como los actuales, donde el tipo de cambio, por un lado, el costo de la energía por el otro, las limitaciones del sistema educativo por el otro, están poniendo retos a nuestra competitividad, me parece que lo mejor que podemos hacer al hablar de la importancia de CAFTA, es hablar de la importancia de sacar adelante esos retos competitivos también. Muchas gracias, Alberto. Chris. Gracias. Con su permiso voy a hablar en inglés, entiendo más o menos todo en español, pero mi vocabulario es bastante horrible. Y, uh, y, uh, I want to tell a story, if I could. Uh, we, you heard this morning, many of the economic arguments in favor of CAFTA and some of the economic results, so I, I wanted to tell a story this morning about the politics. Uh, and to do that, let me take you back to, uh, a time more than five years ago. Uh, I want to take you back eight years to, uh, uh, July 27th, 2005, uh, about three o'clock in the afternoon in a conference room in the U.S. Capitol, uh, in the suite of offices of the Speaker of the House of Representatives. Uh, I was sitting in this room with Ambassador Rob Portman, who was then the U.S. Trade Representative, uh, and it was Portman and me and, uh, another gentleman named Matt Niemeyer, who, like me, worked at USTR. Matt was in charge of congressional relations. I was in charge of relations with the business community. And Portman looked at us and he said, I don't think we have the votes. I don't think we have the votes. And this was a problem because the vote was going to be that day. And we had been working for the past five months, uh, to build support in our Congress in the United States for CAFTA. We had had literally hundreds of meetings with members of Congress. Uh, we had done tours around the United States. I remember we took Ambassador Duenas and the other CAFTA ambassadors on a tour. I think we went to North Carolina and, uh, we, we visited textile factories. We had, we had made every argument in favor of the agreement. We had answered every criticism. That day, President Bush and Vice President Cheney came to Capitol Hill, which is very rare in our system for the President to come to the Congress. And he met with members of of the House and he urged them to support CAFTA. But we still didn't have the votes. We had counted and recounted. There were 435 members of the U.S. House of Representatives. We knew where everyone was going to vote except for about 15 or 20, who, despite every effort, we just couldn't get them to tell us if they were for, against, or not. And Portman said, we, we don't know if we have the votes. What should we do? And, uh, he turned to Niemeyer and Niemeyer said, well, Ambassador, we may lose if we take the vote today, but if we don't take the vote, we know we'll lose. And then he turned to me and I said, Ambassador, uh, we've done everything we can do. We've made every argument we can make. There comes a time when you just have to leave it to God and the Speaker of the House of Representatives. And so Portman said, yep, I agree. He, uh, he asked us to leave the room and he placed a phone call to President Bush at the White House and he told him, Mr. President, we're going to go for it. Uh, I was not in the room during that phone call. Uh, the purpose of the call was to get the President's agreement to, to move ahead with the vote. And we, we thought the President would, would agree. But Portman came out of the room and he said, let's go see the Speaker. And we walked 50 meters down the hall, and that was one of the longest walks of my life because I didn't know what we were going to say to the Speaker. We walked in and, and Portman said to the Speaker, uh, the only way we're going to know if we have the votes is to call the vote, Mr. Speaker. And, uh, Dennis Hastert, who was the Speaker, a big, big bear of a man, used to be a wrestling coach. I'm sure you've met him. A man of few words, he looked up and he said, yep, let's go. And at 11.02 PM that night, the bell rang and the House of Representatives calling for the final vote on CAFTA. Now in our Congress, a vote normally is held open for 15 minutes. It's taken by electronic device. At the end of 15 minutes, the total on the board said 175 yes, 180 no, and 80 members of the House had still not cast a vote. And that's when the fun began. The Speaker held the vote open for 47 minutes. And during that 47 minutes, lots of deals were made. Lots of arms were twisted. Some arms were broken. Even tears were shed. Uh, if you go today to Harlingen, Texas, you'll find a bridge. Uh, it's in the district of a former congressman named Solomon Ortiz, who was one of those 15 to 20 that we didn't know where he was going to go. Well, he's got a bridge now in his hometown. I used to call it the CAFTA bridge. It's probably called the Solomon Ortiz bridge, but it's the CAFTA bridge. Uh, we made other deals during that 47 minutes. One of them that I was involved with, we, unfortunately, had a congressman who said, I'm, I'm worried about socks from Honduras. Can you promise me you'll look at a safeguard? Uh, on socks. And we didn't want to do that, but we agreed to do it because we needed that vote. It fell to me three years later in a different job to implement that safeguard. And we did implement it because we said we would, but it was a short safeguard at a low tariff. And they used to call me in Honduras, El Diablo de Calcetines. But those were the kinds of deals that had to be made. And after 47 minutes, the vote on the board said 217 yes, 215 no. And the speaker pounded the gavel and CAFTA was done. A week later, the president signed it into law. Two votes. We only won by two votes. And it was very, very difficult. It took the entire weight of all of the president's political capital to get this agreement done. Now think three years ahead to October 2007 here in Costa Rica. Another president who took a leadership stance and put CAFTA to a referendum of the people here. And it passed 51 percent to 49 percent. Very, very close. So why do I tell the story? I tell the story because if you look at the seven countries that are party to the agreement, the places where it was hardest politically was in the United States and here in Costa Rica. In the other countries, it was relatively less controversial. We almost lost in the United States. And we almost lost here in Costa Rica. And yet those two countries have done the best, by far, under the agreement. Exports have exploded. Investment is up. Costa Rica is considered one of the most innovative economies in the hemisphere. The United States has gone from a trade deficit with Central America to a trade surplus. The numbers, you've heard them all this morning. The point I wanted to make is nothing that's worth doing is easy. And it's easy to forget, five years later or eight years later, how hard CAFTA was. And I think what we've seen this morning is that although it was very, very hard, it was definitely worth it. Thank you. Thank you, Chris. It's a great story. It's a great story. It's a great story and it's, in some way, interesting. What you said was that in the two countries where it was more difficult this process, at the end, we have results really very good. Alberto, your balance on what this agreement has represented for Costa Rica. Me parece que el balance, este, se puede hacer de varias maneras. Tal vez la primera parte es simplemente acordarse de a qué pertenece este acuerdo. Este acuerdo políticamente ratifica un camino en el cual un país que exportaba básicamente dos productos agrícolas sin procesar, sin diferenciar. Un país en el cual había o no había navidad dependiendo del precio del café. Se convirtió en un país que exporta tres mil productos a lo largo de treinta años. Un país que tenía un sistema político sofisticado y una población sofisticada, pero exportaciones muy son muy sencillas. Se convierte en un país donde las exportaciones van adelante del desarrollo. Un país que exporta desde partes de computadora hasta equipo médico, hasta software, hasta los servicios profesionales más diferenciados. Un país donde las exportaciones eran chiquiticas, las multiplica por dieciocho a lo largo de treinta años. Y eso lo hemos hecho haciendo muchas cosas, no solo acuerdos de libre comercio, y no solo acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, sino acuerdos de libre comercio con muchos países. Pero eso lo hemos hecho siguiendo una estrategia con convicción, y esa fue una estrategia que luego se lleva a referendo, que en cierto punto se convierte en una parte, en el centro, de una discusión nacional muy intensa. Y una parte importante del balance de CAFTA es simplemente que en esa discusión los costarricenses tuvimos la oportunidad de decir, sí, este camino que nos ha dado estos frutos es un camino que queremos seguir caminando. Una segunda manera de hacer ese balance es simplemente preguntándole a los números, ¿cómo es nuestro comercio con CAFTA? ¿cómo es nuestro comercio sin CAFTA? ¿cómo es nuestro comercio, nuestra economía, habiendo implementado tal vez los elementos más controversiales de CAFTA? La parte numérica no es fácil de hacer, porque CAFTA coincide en su implementación con la crisis internacional, y coincide en su implementación con la apreciación más grande que el Colón ha tenido posiblemente en su historia. Pero aún así, y creo que ustedes han tenido la mañana ya para ver algunos de sus estudios, los estudios que han hecho de parte cuantitativa han sido muy elocuentes, han sido muy elocuentes a favor de CAFTA. Podemos ver además cuáles son los resultados de la apertura en telecomunicaciones o de la apertura en seguros, que son quizás la parte más controversial de la discusión sustantiva sobre si tener CAFTA o no tener CAFTA. la penetración en telefonía móvil, por ejemplo, pasa de 69% a 116%. En sólo dos años, Costa Rica pasa de estar 25 puntos abajo del promedio mundial a estar 22 puntos arriba del promedio mundial. La penetración en banda ancha se cuadruplica en sólo dos años. Un conjunto de servicios que en el resto del mundo eran comunes y que en Costa Rica para efectos prácticos no existían, antes de la discusión de CAFTA, hoy están ahí presentes y han despegado, desde la telefonía prepago hasta el voice over IP, hasta la simple idea de que uno puede tener servicio con sólo ir a pedirlo. El costo por usuario de la telefonía en Costa Rica ha bajado en una tercera parte. Y esto puede que sea obvio para los que sabemos de la teoría y de la experiencia que la competencia lleva a menores precios. Pero acordémonos que había gente que decía en Costa Rica que la competencia por alguna razón iba a subir el precio. Menos del 60% de los hogares que tienen computadora la tenían conectada a internet hace sólo dos años. Y hoy, sólo dos años después, el 96% de los hogares que tienen computadora la tienen conectada a internet. Historias parecidas se pueden contar sobre seguros, historias parecidas se pueden contar sobre otros muchos productos, pero en todo caso el balance sigue siendo el mismo. CAFTA nada más un balance muy positivo. CAFTA como parte de una parte más, de una estrategia de desarrollo mucho más amplia, un balance todavía más positivo. Es importante que pensemos esto, como yo decía hace un rato, porque ahora el reto es cómo hacernos muy competitivos, cómo hacer que el CAFTA genere resultados cada vez mejores. Y tal vez es importante que hagamos estas remembranzas en este momento para acordarnos del tipo de discusión que tuvimos sobre CAFTA, porque yo creo que la discusión en la parte política trajo lo mejor de nosotros y también trajo lo peor de nosotros. Tuvimos una discusión muy intensa, creo yo muy inteligente en la mayoría de los casos, en la que la ciudadanía tomó esta decisión con mucho cuidado. Pero no nos acordemos que no faltó gente que dijera que la consecuencia jurídica de aprobar CAFTA es que hoy la Isla del Coco ya no sería parte del territorio costarricense. Que no faltó gente que dijera que una de las consecuencias jurídicas de aprobar CAFTA sería que hoy los trabajadores costarricenses no tuvieran ni aguinaldo ni su santía. Que no faltó gente que dijera que las consecuencias de aprobar CAFTA incluirían que hoy tendríamos problemas de agua en Costa Rica porque ya no contrararíamos nuestros recursos hídricos. Que no faltó gente que dijera que la consecuencia jurídica de CAFTA sería que hoy fuera legal secuestrar a una persona para traficar sus órganos o que fuera legal traficar droga. Y muchas de las personas que dijeron estas cosas que tan obviamente resultaron no ser correctas hoy están en las papeletas para presidente e diputado de los distintos partidos políticos. No faltaba, tal vez en un ángulo un poco más serio de la discusión quien dijera que no aprobar CAFTA simplemente nos llevaba a negociar fácilmente otro tratado mejor con los Estados Unidos. Hoy sabemos que luego de que la autorización de negociación comercial se le acabó al gobierno estadounidense esta no fue renovada y que no hay prácticamente acuerdos que hayan venido después de CAFTA y no hay ninguno que no haya sido negociado en ese periodo que expiró antes de que nosotros votáramos. También había mucha gente que decía que las preferencias comerciales que teníamos con los Estados Unidos no estaban en peligro. Y hoy, siete años después, sabemos que muchos de los sistemas de preferencias en el mundo han sido encontrados en conflicto con la OMC y también sabemos que dos países que tomaron para efectos prácticos la decisión del no en Sudamérica y teniendo negociaciones no las tomaron han visto sus preferencias con los Estados Unidos expirar. Entonces me parece que es importante que hagamos esta remembranza por el balance positivo que generan los resultados de CAFTA que ustedes han estado discutiendo toda la mañana por el balance positivo que genera CAFTA como parte de una estrategia mucho más amplia de crecimiento exportador para el país por el reto de ser cada vez más competitivos y sacarle cada vez más provecho no solo a CAFTA, sino a todas las oportunidades que se nos aparezcan y también porque, ¿por qué no?, echando para atrás a la discusión que acompañó a ese voto algunas de las cosas que los opositores dijeron fueron simplemente fantasiosas y esas cosas hoy sabemos que eran asustar con la vaina vacía. y eso me parece que es tal vez un recopilar de un balance más amplio no solo dentro del resultado económico, sino dentro de la importancia política que esto tiene. ¿Qué dicha que en aquel momento en Estados Unidos se atrevieron Chris y, bueno, el embajador Portman a enviar el acuerdo a su congreso y que dicha que en su momento el presidente Arias tuvo la visión para pasar de la población a través del referendo esta decisión en el lado costarricense? Muchas gracias, Alberto. Chris, dada su amplia experiencia en el gobierno de los Estados Unidos y ahora también desde el sector privado, ¿cuáles han sido, a su juicio, las lecciones aprendidas de este proceso del CAFTA? Y esta es también, en ese mismo sentido, una de las preguntas que hemos recibido del público. Well, thank you. I found myself, as Alberto was talking about the debate that took place here in Costa Rica, thinking about the debate we had in the United States. And in many ways, it was similar. We did not have a referendum. It was a vote in Congress. But it was a pretty intense national debate. And if you look back at what some of the opponents said, one of the lessons we've learned, I think, is, you know, you really have to answer these crazy arguments from the opponents. Alberto mentioned some. I went back in my files when you invited me, very kindly to speak, Minister, and I found a document from one of the anti-trade groups in the United States, and it had all kinds of things that would happen if CAFTA were passed. And one of them was that we were going to experience a flood of dentists from Central America under the services provisions who were going to take over the dentist market in the United States. One of them said there would be a huge increase in HIV deaths. I mean, it was pretty much anything. You know, warts and gray hair would be caused by CAFTA. And I think what we learned is that it's important for political leaders to, yes, have an open and honest debate about the direction of economic policy. And the debate here was a national debate, and it was, I think, for the most part, a very intelligent debate. And I'd say the same about the United States. But you also have to recognize that these arguments by opponents must be answered because they are almost universally wrong. The other thing I think we learned in both the United States and in Costa Rica is that timing is critical. Opponents will always say, well, we don't have to decide today. We can wait until tomorrow. Alberto mentioned, you know, people said, well, we can wait and maybe we can negotiate a better agreement. Or we can wait and just continue to use the preferences. Here in Costa Rica, there were many, I mean, it was a vigorous debate. Costa Ricans have a vibrant democracy. Sometimes I wonder if it's too vibrant, maybe. And finally, President Adias, in a leadership moment, said, no, we're going to go to the country and decide. And I think if you think back to President Bush's decision in 2005, we're going to go, win or lose, we're going to go and get the vote. And President Adias's decision here, what that shows us is there comes a time when political leaders have to say, okay, we've had a debate, now we have to decide. And opponents will always try to put that off. So what does that mean for the future? I mean, one of the great results of CAFTA, I think, has been the continued momentum for trade. Costa Rica, certainly, with your agreement with the European Union, membership in the Pacific Alliance, in the United States, we've had a bit of a pause in trade agreements, although we're now negotiating again on TPP. And just today, there's a negotiating round with Europe. If we had not taken the decision or if we had lost in the debate, I think trade would have completely ground to a halt. You cannot assume that everything that's happened since then would have happened anyway. So the lessons for me, certainly the economic lessons are there, but I think the political lessons are you have to be very aggressive in answering opponents and you have to be willing to take the vote, to put it to a decision. Muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta de seguimiento para Chris, de parte del público. Dice, al ser un Costa Rica un país de renta media, Estados Unidos hubiera prorrogado las preferencias unilaterales del CBI? Sorry, would we have cleared it? Sí, que si cree que Estados Unidos hubiera continuado prorrogando las preferencias del CBI para Costa Rica. No, I'm not sure that it would have continued. The opponents argued that it would, but the program has expired, actually, several times and had to be renewed. If you think that this was the good way to go, I think, you know, ask flower growers in Ecuador if they think relying on U.S. preference programs is a good business model because the program has expired, then it's been up for renewal, maybe it is renewed, maybe it's not, and in the meantime, there's been a suspension of benefits. Ecuador, in fact, no longer eligible. Ask the same for Colombian flower growers before the Colombia Free Trade Agreement was put into force. So you cannot rely on preferences. But more important than that, think back to the numbers that Felipe showed. What's been some of the greatest benefit of the agreement? Yes, it's been in trade, but even more, it's been in investment. And investment in this country was not going to rely just on a temporary preference program. Investors were waiting for certainty. And by the way, that includes my own company, IBM, which now employs more than 1,500 people in Costa Rica, and we're growing very fast. We want to hire more people. The benefits of CAFTA were not just in reducing tariffs for trade flows. They were really in providing certainty for investment. And I think if you look at the agreement five years on, the two biggest benefits have been in investment growth and in intra-regional trade. Two things that were actually not discussed all that much during the debate in either country, and yet those have been two of the biggest benefits. Muchas gracias. Tengo aquí tres preguntas del público que van más o menos en la misma dirección y me gustaría, Alberto, planteárselas en, digamos, haciendo una especie de resumen de los tres, que es fundamentalmente decir cuáles son las desventajas del CAFTA y a quién afectan esas desventajas, o más bien también, en cuál ha sido el efecto negativo de este tratado. No todo es solo positivo. Digamos que de alguna manera resumen tres preguntas que hemos recibido sobre este tema. Mira, me parece que si uno tiene una visión de mundo en la que cree que este cambio de dirección que Costa Rica tuvo hace 30 años está equivocado y es una visión del mundo que es minoritaria, es minoritaria en Costa Rica, es minoritaria entre los expertos, es minoritaria en la academia, pero que existe y que debe tomarse en serio. Para que vean que todo ese conjunto de cosas que hemos hecho para crear y fortalecer nuestro aparato exportador, para atraer inversión extranjera directa, para hacer una nuestra una economía sí con mucho Estado, pero también con mucho más mercado que antes, para hacer una economía más abierta con más comercio. Si uno cree que esa dirección fue la dirección correcta, entonces, fue la dirección incorrecta, entonces, obviamente, el tratado es negativo, es negativo, porque aunque no constituye la totalidad de esa dirección ni la totalidad de esa estrategia, la discusión del tratado se aseguró de que políticamente esa estrategia fuera más duradera, más permanente, los vínculos que el tratado genera hacen a esa estrategia más difícil de reversar, y cada una de las partes del tratado constituyen parte de esa estrategia. Entonces, yo diría que esa sería la respuesta. Si resultara que estamos equivocados los que creemos que una Costa Rica que más sabidamente busca exportar, que más sabidamente busca inversión, que es más abierta al mundo, si resulta que nosotros estamos equivocados, estamos equivocados en el todo y estamos equivocados en las partes, y esas partes incluirían CAFTA. Si, por otra parte, uno cree que esta fue la dirección correcta, como lo validan los números, como la valida la opinión de los costarricenses, y como lo valida la abrumadora mayoría de la opinión experta fuera de Costa Rica, entonces, este, entonces me parece que no hay parte mala de CAFTA, y que no la hay por una razón muy sencilla, este fue un tratado que fue negociado acordándonos de que Costa Rica es un país único, pero no es el único país, es un país único, lo que significa que una serie de visiones muy peculiares a nosotros tuvieron que ser incorporadas dentro del tratado, y lo fueron, y negociar con nosotros no fue fácil, es una cosa que ya no es el momento de hablar de ella, pero en varias ocasiones nos tuvimos que levantar de la mesa, tuvimos que romper la negociación en algún momento para asegurarnos de que el flujo de la negociación tomara nuestras peculiaridades en cuenta, una vez que las tome en cuenta, ya sabemos que el tratado es un fiel reflejo de como Costa Rica quiere ser, y también un fiel reflejo de esa estrategia que muchos creemos que es la correcta, y por lo tanto, de nuevo, y con eso termino de responder la pregunta, un paso para atrás, para aquellos que quisieran que estos 30 años hubieran sido 30 años diferentes, 30 años de proteccionismo, 30 años de la vieja política comercial, 30 años de la vieja política industrial, 30 años del viejo intervencionismo, pero un paso para adelante y un paso para adelante con muy poquitas pecas, con muy poquitas manchas, para aquellos que creemos que estos 30 años fueron la consecuencia positiva de la crisis de la deuda, que en la crisis de la deuda aprendimos que nuestra vieja estrategia de desarrollo ni era estrategia ni llevaba al desarrollo y que nuestra nueva estrategia de desarrollo puede llevar ahí si seguimos haciendo las cosas bien. Gracias, Alberto. Me voy a permitir hacerle también otro par de preguntas que también resumen tres preguntas recibidas por parte del auditorio y que tiene que ver con lo que ha significado la apertura del mercado de telecomunicaciones y la apertura del mercado de seguros para la economía y el bienestar general de la población. Y aquí algunas de las preguntas que hemos recibido una de ellas dice sin apertura de telecom y seguros los resultados del CAFTA serían muy diferentes. El gobierno se opuso hasta el final ¿será que las reformas más importantes solo vienen por presión externa? Algunos otros hablan acerca de las dificultades de accesar la infraestructura y cómo han impactado las telecomunicaciones y algunos otros alguna otra pregunta señala ¿cuáles serían las áreas potenciales en las cuales deberíamos de pensar en promover una mayor apertura en el país? ¿Esa es para mí o para mí? Para sí. Bueno nosotros efectivamente en la negociación pusimos toda la fuerza que fue necesaria para que nuestras contrapartes entendieran que la apertura de seguros y la apertura de telecomunicaciones tenían que ser en términos que fueran aceptables para Costa Rica. Costa Rica había pasado un proceso de concertación unos cuantos años antes en el cual había sido validado muy claramente que la población quería competencia en telecomunicaciones en algunas áreas de telecomunicaciones pero no quería privatización en telecomunicaciones que quería una competencia que le permitiera modernizar el sector de telecomunicaciones pero donde el jugador estatal siguiera estando ahí y también resultara favorecido y yo creo que la visión de los que negociamos esto incluyéndonos a vos y a mí sobre todo es una visión en la cual la regulación en el sector de telecomunicaciones y la regulación en el sector de seguros de haber provenido no de la negociación externa sino que del contexto interno hubiera sido una regulación un tanto diferente a la que tienen algunos otros países y que nosotros necesitábamos que eso estuviera claro en el tratado una vez que eso es así creo que nos quedamos con lo mejor de los mundos quedamos con una apertura que efectivamente es muy claro de los resultados que ustedes vieron en la mañana que ha sido muy positiva una apertura además que genera resultados positivos en dos sectores que no solo son grandes sino que además son críticos para la productividad del resto de la economía entonces no solo somos más productivos porque las telecomunicaciones sean más productivas y las telecomunicaciones hoy importan como bien de consumo las telecomunicaciones también importan mucho para la productividad de todo el resto de la economía y lo mismo los seguros pero la manera como nosotros insistimos y nos aseguramos de que los términos en telecomunicaciones y en seguros fueran los que son creo que han ayudado también a tener buenos resultados y ayudaron a hacer políticamente viable el acuerdo que como discutíamos hace un rato solo pasó por dos votos aquí y solo pasó por tres por ciento allá entonces no es porque por presión vengan las reformas me parece que la reforma la reforma en estos temas se atrasó en Costa Rica y al atrasarse fue inevitable que llegara al contexto de un acuerdo internacional viendo para atrás lecciones aprendidas que dicha que nos hicimos que nos encargamos aunque fuera tan difícil de que esto se hiciera en los términos necesarios y que dicha que una vez que teníamos esos términos necesarios se tuvo la valentía política en Costa Rica y en los demás países para convertirlo en realidad muchas gracias Chris después de estos años de la entrada en vigor del CAFTA para Costa Rica y para los demás países de la región ¿cuáles han sido a su criterio los principales aportes del CAFTA a la región centroamericana y cómo han contribuido también en la relación entre Centroamérica y los Estados Unidos? Well let me talk about some things that have been positive and then some things that didn't happen on the positive side I think one of the greatest benefits of the agreement that is not much talked about is the growth in intra-regional trade when the negotiation was initially launched there was a question about whether it would be simply a series of bilateral agreements between individual CAFTA countries and the United States and this was a question of basic architecture and we believed in the United States that it was important to have it not just be between the U.S. and the parties but among all of the parties as a way to promote regional integration and that was a topic that once the countries agreed it was not much discussed and it wasn't really much discussed throughout the debate in the U.S. or in Costa Rica and yet if you look at the numbers that's been one of the greatest results we have seen in the creation of regional supply chains the creation of not just in textiles and apparel where we put in provisions in the agreement designed to create regional integration including with Mexico but also in other parts of industry so I think that's been a tremendous benefit for the region and something that's long been talked about and that I'm very very pleased to see it now deepening on the initiative of countries in this region such as the Pacific Alliance which looks to integrate in new areas that CAFTA doesn't even cover such as immigration or capital market integration both of which I think are terrific ideas and I think Costa Rica is once again showing leadership let me talk about something though that didn't happen there was a lot of discussion particularly in the United States at the time of the debate in 2004 and 2005 about the implications of CAFTA for democracy and what effect the agreement would or would not have on democratic institutions in the region and looking back I think we have to look honestly for example at what's happening in Nicaragua even today and recognize that there has not been a strengthening of democratic institutions in some countries in the region my own view on this is that CAFTA was a necessary but not sufficient condition of deepening democratic development that is to say I think it contributes and helps by setting a floor if you will to prevent governments from doing things like nationalizing industries or excessive state interference in the economy and I think you can argue that in Nicaragua that that has been the case Ortega has not messed with the agreement because he recognizes the benefits for the economy that he gets from CAFTA so it's prevented him from perhaps doing some of the things that have happened in Venezuela or in potentially in Bolivia or Ecuador but it is not a trade agreement cannot cause the deepening of democratic solutions the other thing that I don't think was anticipated is the effect of narco-trafficking on security in countries such as Guatemala or Honduras so I don't know that it's fair to say that we oversold it but I do think one needs to recognize what trade agreements can do and they are very very important in laying certain groundwork but it's no coincidence that one of the countries that's done best is also the country with the strongest democracy and that's here in Costa Rica so the two have to go hand in hand Muchas gracias Chris me gustaría preguntarle Alberto ¿cuáles considera que han sido las principales lecciones aprendidas respecto de los retos y desafíos que se plantearon en este debate y en particular ¿cómo cree usted que el debate que se tuvo en torno al CAPTA puede contribuir a otros debates nacionales que tenemos que tener sobre temas importantes en el país? Sí me parece que de nuevo el debate político que tuvimos con CAPTA fue a la vez sublime en algunas cosas y ridículo en otras fue sublime ver la manera como la población puso atención se educó yo creo yo participé en más de 200 eventos públicos en los tres meses del referéndum los debates de televisión fueron más vistos que algunos partidos de Costa Rica en el mundial lo que a mí me parece asombroso en algunos sentidos fue un debate muy profundo muy extenso de una población que lo tomó muy en serio pese a que también los extremos en los que él no se dejó caer en algunas de las cosas con las cuales trató de meter miedo y que yo ejemplifique hace un rato fueron muy tristes y ahí creo que una primera elección es que no hay que tenerle miedo a llevar las decisiones a referendo o a la población porque la población a veces es mucho más sabia que aquellos que la tratan de asustar creo que una segunda elección es si bien es cierto que he dicho que tuvimos referendo que lástima que una de las razones por las cuales hubo que llevar esto al referendo es porque nuestra asamblea legislativa ha perdido su funcionalidad lo cual no es culpa de los diputados no solo de los diputados sino también de las reglas de juego porque muchas decisiones se nos vienen encima a futuro para las cuales tal vez no tengamos el referendo como alternativa y tener una asamblea que pueda resolver sería muy importante más o menos en este momento está cumpliendo 11 meses de tener la asamblea legislativa una ley que le fue enviada de emergencia y que ha pasado los 11 meses 56 votos a 1 y yo me vengo preguntando porque es que 56 a 1 no es suficiente para que unas cosas se voten el tratado de libre comercio que es el acuerdo de asociación con Europa pasó mucho rato o ha pasado mucho rato 55 a 2 lleva la misma pregunta tenemos que resolver a futuro nuestra capacidad de tomar decisiones ágiles sobre todo porque algunas como el CAPTA son de un tamaño tal que se pueden llevar al referendo pero otras no lo son tanto y aún así deben tomarse y deben tomarse ágilmente tal vez una otra lección importante es que uno genera las oportunidades con acuerdos como estos pero luego en la decisión cotidiana es donde se determina cuánto aprovechamos esas oportunidades por ejemplo tenemos en este momento ya varios años en que el Colón costarricense está apreciado 40% en relación a sus niveles normales y eso golpea mucho la competitividad del aparato exportador es asombroso para bien que los números que fueron discutidos hoy en la mañana estén ahí pese a esta precesión cambiaria pero también es una gran lástima que no hemos podido vivir capta con un tipo de cambio que nos permita competir mejor capta con un manejo macroeconómico con el que tuvimos supimos tener por muchos años que nos hacía mucho más competitivos es lindísimo ver lo que el aparato productivo costarricense y sobre todo el aparato el trabajador costarricense ha logrado en términos de la transformación de nuestra economía pero también es triste ver como algunos problemas dejamos que se nos agranden y que se nos agranden antes de poder actuar sobre ellos y quiero en particular subrayar algunas debilidades del sistema educativo que yo y otros hemos señalado en el pasado y que se van haciendo cada vez más pesadas y algunas limitantes que tenemos en el frente energético que una vez fue una de nuestras grandes ventajas y que ahora poco a poco se nos ha ido complicando y es necesario que tomemos medidas y que solucionemos esos problemas más firmemente entonces quiero darles con esa reflexión de que el balance hasta ahora es muy positivo y nos recuerda la importancia de haber sabido tomar decisiones como país y como líder de un país algunas personas y como país como un todo en el referendo pero que tenemos en este momento la mesa muy llena muy llena de nuevas oportunidades el tener CAFTA el tener el acuerdo de asociación con Europa el acuerdo con China nos pone en una posición muy ventajosa para aprovechar oportunidades de mayor integración comercial el ir aprovechando la alianza del pacífico que mencionaba Cris y poco a poco ir construyendo de abajo para arriba el alca que en otra generación no supimos concluir de arriba para abajo pero más allá de buscar otras oportunidades también la importancia que tiene que seamos muy diligentes ahora en enfrentar nuestros principales problemas nuestras principales debilidades porque al final del día los acuerdos comerciales nos generan una cancha para jugar pero que también juguemos en esa cancha depende de que hagamos con nuestra propia competitividad y ahí es a donde tenemos que ir dirigiendo cada vez más nuestra atención y nuestra concentración en los próximos años muchas gracias Alberto por estas reflexiones finales Chris sus reflexiones finales Well I think when I studied economics in university the name of the department was not the department of economics it was a somewhat archaic name it was called the department of political economy and that's a term that's maybe gone out of fashion these days but it was meant to describe something very specific as I think back on the experience of CAFTA there's no question the economic benefits now five or eight years later are there but if it were only just about economic benefits it would be very very easy trade policy and economic policy generally is I think what I've learned is a mix between economics and politics and it's not always a pretty marriage like every marriage it has bumps and rocky parts sometimes in order to get agreement such as we've had with CAFTA you have to make political agreements that you'd rather not make like a sock safeguard in Honduras or other decisions that have to be made but the important thing I think is to keep the eye on the big picture and the big picture is the fundamental belief that people are better off countries are better off when they are open I have built my career on the idea that openness is a strength and when I say openness I mean not just to trade in goods but to ideas to the movement of people and openness also implies openness to discuss things in a democratic way with strong democratic institutions and countries that have a commitment to democracy and free markets objectively do better for their people they reduce poverty better they provide a better standard of living for their people and we just need to keep that big message in mind and as we look back I hope with great pride on the work that all of us did many in this room of course minister minister trejos the ambassadors the former negotiators so many of us worked so hard I used to say before CAFTA I was two meters tall and I didn't have any gray hair but it was for me among the defining experiences of a professional career because it was the right thing to do and yes it was very very hard in both of our countries and so it makes it I think for me all the more satisfying to look back five years later and to see what a resounding success this agreement has been and so all of us who played some small role in it I hope can take great pride from that thank you thank you thank you Chris and in this note I want to thank you to thank you to thank you and to you and to you the leadership so important during the process and to recognize that in that process many people in the case of Costa Rica 60% of our electorate involved in this but of there are people like Fernando Campo or Francisco here I hope in the Mesa or Gabriela Llobet have played a very important and of course there are three people that I want to destac that are here and that have also a very important one of the Amparo Pacheco who took the role of the minister of commerce exterior the director of the civil during the process of the CAHPTA but took the in conjunto with the ministro Marco Vinicio Ruiz the aprobation of CAFTA in the confer and the aprobation of the leyes of implement which as we know is sencilla I want to también reconocer el papel de liderazgo de doña Lorena Vásquez que en ese momento era diputada en el congreso y que lideró muchos de los proyectos de estas leyes de implementación y la discusión nacional en este tema muchas gracias Lorena y por supuesto agradecer también a Tomás Dueñas quien en ese momento le correspondió la responsabilidad de ocupar el cargo de embajador de Costa Rica en Washington un momento Chris anteriormente y quien por supuesto también contribuyó de manera brillante con el logro alcanzado así que para concluir mi uso de la palabra en este evento quería hacerlo con este agradecimiento para todos ustedes muchas gracias gracias